¿Qué tal amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Espero que la estén pasando muy bien. Hoy es su martes, pero con un tiempo muy lindo y con una temporada muy linda, acercándonos y preparándonos para un mejor tiempo, una temporada más bonita que ya está aquí a la puerta, el tiempo del Adviento. El Adviento es uno de los tiempos, de los dos tiempos fuertes, litúrgicamente hablando, que nos marca la Santa Iglesia. Tiempo de reflexión, tiempo de amor, tiempo de misericordia, tiempo de preparar nuestros corazones. Así que pues todo lo que podamos hacer en este momento para irnos preparando a ese tiempo de Adviento, que a su vez es su tiempo de preparación, pues seguramente va a ser muy fructífero para nosotros y para nuestras almas también. Por supuesto, nosotros desde lo que podamos hacer, tratando de ofrecer todos los recursos y todos los medios para que tú la pases muy bien en este tiempo, considerando que, bueno, tú sabes, somos un ministerio de misión, así que estamos constantemente buscando todos los medios para que tú puedas crecer en tu amor a Cristo, crecer en tu misericordia, crecer en tu propia jornada espiritual. Y eso lo hacemos a través de los diferentes medios que tenemos. El radio, las redes sociales, la aplicación, personalmente, el teléfono, utilizamos todo y todos los recursos a nuestro alcance para poder favorecer tu crecimiento. Hoy, en este programa, martes y jueves, recuerda que tenemos el programa de reflexión y de oración fraterna. Así que en este programa vamos a reflexionar el Evangelio porque a mí en lo particular me llamó la atención dos puntos que es lo que quiero compartir contigo. Estamos en esa escena donde nuestro Señor, pues, dice y reacciona muy fuerte, no quiero que hagan la casa de mi padre esto, ¿no?, como un mercado. ¿Qué nos dice el Señor? Nos habla de dos cosas, celo apostólico, pero recuerdas esta parte que habla de la destrucción del puente y la construcción en tres días. Estos dos aspectos son los que vamos a reflexionar, no sin antes exponer nuestros micrófonos para tu intención de oración porque martes y jueves es el día de la oración, compartir testimonios, platicar contigo y, por supuesto, la reflexión. Lunes, miércoles y viernes tratamos de tener o de hacer un poquito más formativa la participación. Entonces, vamos a iniciar con nuestra oración. Nosotros nos encomendamos a la Madre, a la Virgen, que, por cierto, ahora me quedó muy escondida. Déjame ver si aquí te la presento para que veas que me acompaña. ¡Uy! Me muevo un poquito porque ella está siempre por acá con nosotros. A ella vamos a encomendar a todas las personas que nos están acompañando. Tú, que nos ves por las redes sociales, que nos escuchas a través de la 1380, que nos escuchas a través de la aplicación. Muchísimas gracias por ser también la compañía. Hola, Leti Ovalle. Hola, Alma Ruiz. Y vamos a ponernos en oración y después te doy las buenas noticias del día. ¿Sale? Bueno, la oración a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan por las radios. Si puedes conectar acá en las redes sociales, voy a poner la oración al pie de la página para que tú también la puedas seguir. Y juntos recemos, porque es un programa de oración. Así que, y vamos a hacer oración para que podamos abrir nuestro corazón a ese fuego del amor del Espíritu Santo. Bueno, entonces, digamos juntos, voy a poner aquí ya la primera parte de la oración y decimos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Virgen mía, Virgen mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro en este día mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Y decimos todos, por supuesto, amén. Y nos acompañamos siempre al término de esta oración con ese canto, uno de los tantos que nos abre un programa para empezar a ir abriendo nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu Santo ha hecho maravillas. ¿Qué nos tendrá el día de hoy? Si ella hubiese dicho que no, no invitarás, morirás a amor, el anuncio de tu ángel amor. En cambio que yo, en tu palabra, en tu palabra, y se hizo tu esclava, en un acto perfecto y de verdad. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque fuera. Las destinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor. La fe, María, María, Dios, por supuesto, amén. La fe, María, Dios, por supuesto, amén. Si, 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 si me invitarás. ¡Gracias por ver el video! 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 la partecita esta de afuera, que están en nuestras parroquias, sin pensar en ello, en el interior. Y como católicos, ¿cómo defiendes, proteges y cuidas tu iglesia? Es ese celo en el que también tenemos que reflexionar. El celo por Dios, por mi fe y por mi iglesia, me devora. Así como cuando de repente nuestra familia, el nombre de alguien de nuestra familia, lo sentimos que alguien lo ofende y nos ponemos casi, casi cruzando la puerta de nuestra casa. Tú aquí no entras y nos vas a causar un problema. Bueno, estás protegiendo a quien quieres, ese es tu rebaño. Bueno, pues también nuestras parroquias son nuestro rebaño. Y hoy, en este día, que es el día que se celebra y se conmemora la Basílica de Letrar, pues nos hace pensar en cuánta historia, basílicas, no somos nosotros, los católicos, los primeros en proteger y cuidar y defender, cuando es parte de nuestra raíz y la historia de nuestra iglesia. ¿Podemos sentir ese celo? ¿De qué manera expresas el celo que tienes por el amor a tu iglesia? Eso es un aspecto del que este evangelio nos invita. Pero el otro aspecto es esa segunda parte del evangelio donde dice, bueno, esta vamos a, se va a construir, se va a destruir este templo y lo voy a levantar en tres días. Entonces los judíos dijeron, oye, por favor, este templo tiene 46 años o muchos años para ser construido, y tú dices que se va a destruir y se va a levantar en tres días. ¿A qué se refiere el Señor? Cuando Él hablaba del templo, del cuerpo, si usamos y personalizamos esta palabra, se refiere también a ti y a mí. Estos templos que nos ha costado muchos años en poder construir experiencias, momentos dolorosos, etc., que tiene 30, 40, 50 años su construcción y quiere el Señor que lo destruyas, que renuncies, que te dejes quebrantar por su amor para ser reconstruido en tres días. ¿Qué son las tres días? Reconstruirlo en esa pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que quiere, que te encuentres con ese momento para poder ser renovado y reconstruido. Señor, pero mira, yo tengo 30 años tratando de construirme, tengo 50 años tratando de construirme. El Señor dice, sí, pero te quiero quebrantar. Yo lo puedo destruir en un segundo para hacerte nuevo a través de mi pasión, de mi muerte y de mi resurrección. Eso es lo que también hoy este Evangelio nos está invitando. Necesitamos quebrantarnos y dejar que nos quebranten para que, reconstruidos, sí, pero por la obra y la pasión de nuestro Señor, podamos llenar nuestro corazón de esa llama de amor y entonces vivir y extender, proteger y defender ese templo, esa casa del Padre. Poder tener y decirle, invocar a nuestro Señor con nuestros labios, con nuestro corazón y con nuestra mente. Ven Espíritu Santo y enciende el fuego de tu amor. La llama de tu amor viva en mi corazón. ¿Quién estaría dispuesto a quebrantarse? ¿Quién? ¿Podríamos pedirle al Señor quebrantar este cuerpo para ser en él y con él? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene, hermanos? A veces solo la experiencia dolorosa, esa de la que nos quejamos, es la única que realmente nos quebranta para poder permitir que el Señor opre en nosotros, porque de lo contrario no se lo permitimos. Se nos hace tan difícil dejar que entre nosotros, pero la verdad, si no fuera así, cómo sentir el celo de su amor y cómo dejar que el amor te reconstruya, que vuelva a hacerte nuevo feliz, que pueda destruir en ti aquello que no necesitas, que te lastima. El sacrificio a Dios es ya un espíritu quebrantado, pero un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Eso nos dice el salmo 51-19. He buscado tanto tiempo y te encuentro, y te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar, y en mi alma solo hay oscuridad. Con este evangelio, yo te invito para que oremos al Señor, y seamos capaces de ponerlos frente a Él, y decir, ¿sabes qué, Señor? Quebrantame, sí, destruye este templo para hacerlo en ti, y quien esté dispuesto a tomar esta decisión, que lo diga conmigo. Díselo. Quebrantame, Jesús. Toma, Señor, lo que soy, para renovarme en ti, contigo, por ti y para ti. Transformame. Hazme nuevo, Señor, donde quiera que tú estés, hermano, hermana. Quiero renacer en ti. Vamos a renacer en el Señor. Señor, no importa dónde me escuchas, pero es necesario rendirnos. El seguir caminando con nuestras propias fuerzas no nos lleva a nada. Te invito a humillarnos en presencia del Señor, a renunciar a nuestra vida, a dejar que obre en nosotros, a permitirle que destruya este templo, sí, construido a través de los años, pero también de las heridas. Señor, no importa dónde me escuchas, pero también de las heridas. y y sí 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 québrantanos el dom queremos renacer en ti toma lo que somos y renuévanos Jesús pero también quebranta a mis hijos quebranta a mi esposo quebranta a aquella persona Señor que quiero pero que te necesita tanto empezando por mí misma sí Señor yo sé que tú todo lo puedes y puedes construir y reconstruir este templo yo quiero ser en ti yo quiero estar transformado en ti yo quiero Señor que tú hoy me tomes quiero Señor ser nueva para ti toma mi corazón es tuyo Señor estoy cansado de luchar solo en la vida hoy quiero entregarme a ti hoy quiero entregarme consagrarme en ti por ti quiero ser contigo quiero unir este sacrificio a tu sacrificio quiero tener un corazón humilde Señor toma toma lo que soy Señor y hazme nuevo para ti díselo tú dile quebranta a mi ya te has sacrificado por mí quebrantame Jesús y déjame ser tuya déjame ser tuya déjame ser tuya bendito stones y hazme déjame ser tuya 对o Lord espero que é crema gemel y así y Gracias. Quebrántanos, Señor, y queremos renacer en Ti. ¿Quién se atrevió a decirlo al Señor? ¿Quieres descansar en Él? Un corazón puro, humillado, el Señor nunca lo desprecia. ¿Quién fue capaz de arrodillarse y de mirar aquel templo del Evangelio como sí mismo? De reconocer que somos nosotros los que tenemos que ser reconstruidos. Que somos nosotros los que hacemos de este templo un mercado. En la corrupción, en la bendimia, que le ponemos precio a nuestra dignidad. Que le ponemos precio al amor. Que le ponemos condiciones. ¿Quién fue capaz de renunciar a ello? ¿Quién es capaz de entregarle al Señor esas miserias? ¿Quién es capaz de verse y arrodillarse diciendo, quiero ser para Ti? Vamos a seguir orando, pero ¿sabes? Vamos a aprovechar y en tu sacrificio y en tu ofrenda de esta mañana pedirle por ese hijo, por ese esposo, por ese vecino, por ese amigo que tanto necesita. Que quizás sí ha hecho de su libertad y de su dignidad solo un mercado, un medio de corrupción, una bendimia barata. Que ha salido a buscar esos amores, olvidándose del único que le devuelve la dignidad. Señor, te ruego por, ¿por quién? Dime tú, voy a compartir tu oración y de manera especial, te ruego por Leti Martínez. Esta niña, Señor, que hoy, tú le has dado el don de la vida, un día como hoy, y que está tratando y luchando para hacer tu voluntad. Te ruego por ella, que tú puedas transformarla exactamente para hacer lo que tú quieres que ella sea para ti. Te ruego por Leti Cancino, que la pusiste en el camino, Señor, sigue iluminándola para que sea un gran apóstol lleno de celo por tu amor, por Teresita Olvera, justamente que nos dice que son nuestros cuerpos ese templo del Espíritu Santo, que el Señor quiere salvarnos. Dios, toma, Señor, su necesidad y hazla a imagen tuya, por Chayito, por Chayito Muñoz, Señor, por todo lo que tiene en su corazón, por su historia, por sus debilidades, por su fortaleza, por su familia, por los que ella te pide. Hazlo y renuevalo en esos tres días. Hazla para ti, Señor. Toma la vida y la fe de Blanquita González. Tú la conoces, Señor. Quebrántala. Quebranta tu familia. Sabes lo que has sufrido, Señor. Dale esperanza y dale vida. Transfórmala. Que renazca en ti, Señor. Por Margarita Santiago. Por su hijo, por su familia, por los que tiene en su corazón. Ella se ha visto quebrantada en más de una vez. Que ese dolor, que ese sacrificio, sea para santificar su camino en honra tuya, Señor. Por Prudencita. Que te pide por Irma Paredes, por Raúl, por sus hijos, por este corazón tan bondadoso que has puesto en nuestro camino. Por esas lágrimas, por esas lágrimas de madre, por esos sacrificios que ella ha tenido que hacer por sus hijos, Señor. Mírala con misericordia y hazla transformarse en lo que tú quieres que sea. Pero también dan el consuelo, Señor. Pero también dan el consuelo, Señor. Tomando a su familia. Renovando a su familia. Transformando a su familia. Tomando 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 a su familia. Quebrántalo Señor, en este día tan especial, en este día escumplándose de ti, abrázala Señor, dale la esperanza de que será la buena novia, como ella lo espera ser para ti. Sé el esposo de su alma y llévala hasta ti. Quebrántalo Señor, en este día escumplándose de ti, abrázala Señor, dale la esperanza de que será la buena novia, como ella lo espera ser para ti. Un sacrificio, un espíritu quebrantado, el Señor nunca lo desprecia, dice Leti. Y Santa Faustina también nos dice, he sido tu maestro, lo soy y lo seré. Procura que tu corazón se asemeje a mi corazón, manso y humilde. Mira Leti, qué hermoso. Es algo de lo que estamos justamente meditando en esta mañana. Y hay una oración que tú y yo hacemos con mucha frecuencia. Es la oración, la invocación al Espíritu Santo. Y en esta oración tiene una línea justamente que dice, enciende el fuego de tu amor. Si nosotros pedimos a nuestro Señor diario que encienda ese fuego, seguramente vamos a vivir como Él quiere que vivamos. Y vamos a experimentar ese celo apostólico. Ese celo que nos va a quemar en nuestro interior por amor a Cristo, por amor a su iglesia, por amor a Él. Por tanto, pidamosle a Dios, nuestro Señor, tener la gracia de hacer esta oración constantemente para que nos siga llenando de ese Espíritu que nos permita seguir siendo como Dios quiere que sea. Ahora, voy a ponerte la oración en pantalla para que la hagamos juntos, justamente. Ven, Espíritu de Dios. Cierra tus ojos. Y desde donde el Señor te haya dejado así, dile, ven, 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 después de quebrantarnos, que el Señor nos llene de ese amor, que nos reconstruya con ese amor, que encienda esa llama en nuestro corazón. Ven, Espíritu de amor. Ven, Espíritu de amor. Díselo tú. Díselo tú. No podemos ser reconstruidos sin la experiencia del Espíritu Santo. Deja que la llama divina te envuelva. Deja que la llama divina te encienda. Ahí donde te ha puesto el Señor, dile, ven Espíritu de Dios. Enciende la llama, el fuego de tu amor en mi corazón. Díselo para descansar en él, para reconstruirte con él. Enciende la llama, el fuego de tu amor en mi corazón. Enciende la llama, el fuego de tu amor. Ven Espíritu de Dios a Prudencita. Ven, ven llama de amor a Margarita. Ven Espíritu de Dios a Letita Martínez, especialmente en este su día. Llénala de tu amor. Ven Espíritu de Dios a Chayo Muñoz. Espíritu divino, ven a Blanquita González y su familia. Espíritu de amor, ven a Teresita Olvera. Espíritu Santo. Espíritu Santo, no te olvides de Betty Cancino. Sigue llenándola de ti. Espíritu de Dios, ven al Olio Valle. Ayúdame a invocar esa llama divina para Lucy Rodríguez. Ven, ven Espíritu Santo para Andy Beltrán. Dale alegría, amor, perseverancia, fortaleza. Ve, Espíritu de Dios a Rocío Romo. Bendito seas por lo que estás haciendo. Se están dando cuenta que estamos teniendo sus nombres en pantalla para que la gente también las vea, para que la gente se una en estas oraciones que tú nos estás pidiendo y sigue ayudándome con ese Espíritu Santo. Seguimos pidiendo el Espíritu Santo para Rocío Romo. Ven, Espíritu de Dios, sobre su hogar y sobre cada uno de su familia. Ven, Espíritu divino de unidad y de paz. Dales luz, entendimiento, sabiduría. Tú sabes las gracias que ellos necesitan. Ven, ven, Espíritu Santo a nuestra comunidad y enciende nosotros el fuego de tu amor para que podamos tener ese celo apostólico. Ven, Espíritu divino, a Blanquita González, por Lidia Morales. Ven, a Antoni y Lelica Hernández, que están pasando por momentos difíciles. Ven, Espíritu de Dios, en estas familias que hoy te presentamos. Ven, Espíritu de Dios, al corazón de Mauricio. Ven, 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 llama abrazadora a Florinda López. Llénalos de ti a Jeffrey López. Ven, Espíritu Santo, al hogar de Araceli Ramos, a su familia, a sus necesidades. ven, ayúdame ven Espíritu Santo y habita en nosotros ven ven Espíritu de amor ven a la familia de Rocío Romo ven Espíritu Santo a María de Jesús Fernández dale luz dale paz dale las gracias que tú creas que necesita invoca junto conmigo ven ven llama divina ven fuego abrazador ven signo de unidad ven a este pueblo que te espera, que te clama que te invoca ven pero no que te espere, que te aspecto venga y te salve en tu nombre ven y tú ven y tú ven ven y tú Jesús Fernández Espíritu Santo en la familia de Margarita, escucha sus anhelos y atiende su necesidad. Espíritu Santo, desde ahora te pedimos por el retiro de este sábado para que toques tú los corazones. Nos des luz a través de esas intervenciones, pero también toques los corazones de las personas que estarán visitándonos. Ven, divino Espíritu, ven, fuente de agua viva. Ven, recuérdanos. Ven, abrázanos. No te olvides de nosotros, que tú nunca olvidas cuando hay un corazón que se humilla. Jesús, recuérdanos cuando entres tú a tu reino. Bendito sea el Señor, porque yo sé que tú nos escuchas, porque tú nos das la paz, porque tú enciendes el fuego de tu amor en nuestro pecho, porque eres la luz de nuestro sendero. Jesús, recuérdanos siempre, recuérdanos cuando entres tú a tu reino. No te olvides, Señor, no te olvides, Señor, de aquellos que claman tu misericordia y mucho menos de los que hoy con humildad te hemos presentado. Jesús, recuerda a los que te hemos mencionado, a las familias que nos han encomendado sus oraciones. A Mauricio, Margarita, Rocio Romo, Prudencita, Araceli, Romos, Leti Martínez, Blanca González, Lucy Rodríguez, María de Jesús Fernández, Betty Cancino, Chaguito, Teresa Olvera. Todos ellos, María Alemán, no te olvides, Loli Ovaldo, Andy Beltrán. El Señor Jesús, recuérdanos en la paz, en la armonía, devuelve paz a nuestro corazón y sé tú nuestro bien. Señor Jesús, recuérdanos en la fortaleza que necesitamos para salir adelante en las adversidades de la vida. Dile tú, Señor Jesús, recuérdame mis necesidades y te encomiendo mis anhelos. Señor Jesús, recuerda a José Cruz, Nadia Muñoz, a la mamá de Chayito y sus hermanas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Guau! Bueno, pues, espero que estas oraciones de esta mañana te sirvan para animarte en este día y especialmente que me ayudes con tu oración para el retiro de este sábado. Este sábado, de manera particular, por supuesto, te invito para que no dejes pasar el tiempo y tomes en cuenta que este sábado estaremos en retiro y estaremos recordando la misericordia de Dios. Ese mensaje de misericordia que nos ha dado a través del mensaje de Santa Faustina y que nos recuerde y nos enseña que el Señor es grande en su misericordia, que su misericordia no tiene límites. Así que todos los hermanos, te pido de que me ayudes para que sea una experiencia de misericordia para los que vendrán. Abriremos un enlace para los que están fuera del área. Solo tienes que marcar el 210-940-4433 con el texto Misericordia y estarás registrado. 210-940-4433, texto Misericordia. No es número de teléfono, es solamente texto Misericordia y estarás registrado y ahí tú puedes pedir el link si estás fuera del área. Andy Beltrán, espero que te conectes de 8 y media a 4 y media de la tarde. Tendremos los temas La Coronilla, Oración y Rosario con Padre Alberto Marín, el tema Bebiendo de mi propio pozo con la Sister Marichu y Bringas, el testimonio de la Sister Rita Pinedo, por supuesto La Coronilla y el momento de oración. Texto 210-940-4433. Si tú eres un donador constante, hay una clave, obtén un descuento si eres parte de Club Amigos, tecleando Club Amigos, o también pide tu enlace a través de este, tu enlace para un salón virtual. Estaremos esta semana en Radiotón, reza por nosotros y también estamos en los últimos días, por supuesto de esta rifa. 5 dólares, 25 premios, pero lo más importante, Señor, enciende el fuego de tu amor en nuestro corazón. Que esta oración haya sido de mucha paz para ustedes, que haya encendido el día para lo que tenemos que hacer en este día. Margarita, qué bueno, bueno, pues si te puedes venir al retiro de este sábado y qué bueno que fuiste al de la familia. Necesitamos más familias en ese retiro, Margarita, de verdad, porque la familia es algo que nos preocupa. Ofrecimos un retiro y había pocos matrimonios, así que por favor, tomen en cuenta estos recursos que ponemos a tu alcance. Estate pendiente a través de nuestra página para todas estas alternativas de formación que el Espíritu Santo llene y revive ese fuego de su amor. Estamos pendientes, cuídate y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Margarita. Gracias, Rocío. Hasta la próxima.